Yo sabía que hayan venido a escuchar Lo mejor en mi repertorio A ustedes quiero cantar Y canto a la vida en risas y penas De ratos amargos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Como canto comienza Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye, tira mano, vuelta hacia el tío Siempre con entras y en fiestas Y vivo mi vida de risas y penas Tengo muchas manos y también de cosas buenas Yo soy un cantante y esta noche voy a invitar A que bailen con nosotros Yo soy un cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el sol termina Soy un humano cualquiera Y nadie pregunta si sufre o si lloro Si llego la pena Que llego en mi ojo Soy un cantante Pues mi negocio es cantar Y a todo lo que necesita Mi perdón de mi cantor Y a todo lo que necesitan Hoy te dedico Hoy te dedico Hoy te dedico Hoy te dedico Cantando quiero decirte Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mi mejor entregora Con alegría Esta noche Se ha formado Hoy te dedico Mi mejor entregora Vengan a bailar San brazo Que no se unido Al seco de la pinta Vamos a darme a sus señores Hoy te dedico Mi mejor entregora Vengo a gloriar Para ustedes esta noche Cantando los pulgones Hoy te dedico Mi mejor entregora Por ese aroma de la libertad Que me manda A bailar vamos señores Hoy te dedico Mi mejor entregora Guara, 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 guara Echando va El que quiera gozar y bailar Nosotros Hoy te dedico Mi mejor entregora Pa' que baile Pa' que baile Pa' que baile Pa' que goza esta noche Mira que esto es para ti Hoy te dedico Mi mejor entregora No verás No verás como es Mi chiquita Pero que venga a bailar Esta cosa Me grita Hoy te dedico Mi mejor entregora Guara, 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 chando Va Así, 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 así Cuando va Nada más Sí, señores Hoy te dedico Mi mejor entregora Márcalo Márcalo Por favor Óyeme Bigicio Tiene Márcalo Fue Márcalo Fue Fue Mueve, mueve, mueve. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!